Hola gente de mi canal, el día de hoy les voy a hacer un house de unas compras que he ido efectuando dentro del transcurso de las semanas. No se las había mostrado porque en realidad eran re pocas cosas, entonces preferí juntar y hacer un vídeo. Espero les guste y esto es lo que verán en este vídeo. Bueno, ahora les voy a comenzar mostrando este rolet, un sombrero, gorro o como le digan en su país, un nuevo pokémon que este lo compré hoy día en la feria friki, se ve muy calentito y es muy igual al original. También me compré a uno de sus compañeros que también es uno de sus iniciales que se llaman poplio, vamos a hacer que se vea mejor, que es un broche, ahí se puede ver, y este también lo compré hoy día en la feria friki. ¿Qué más compré en la feria friki? Compré este watchitape de la noche estrellada, ahí sí se puede ver, voy a acercar un poco más, de Vincent van Gogh, me encantó este watchitape, también lo compré en la feria friki. ¿Qué otras compré? Compré a Sprit, a Gurumi, ahí ustedes lo pueden ver, muy lindo, lo compré también hoy día en la feria friki. ¿Qué más compré? Compré esto, no sé si se ve muy bien. Ahí sí, es un corta uñas de Totoro, súper útil, me encantó, muy bonito, espero poder ocuparlo luego. ¿Qué más compré? Compré estos, estos son unos perritos, estos son unos perritos, autodexivo, como un posi, no sé si se ven bien, ahí, ven, ahí se pueden ver, muy bonito, se pueden armar en su casa de perro, así que son muy útiles y los podemos ocupar en nuestro planeta. Compré esto también, ustedes pueden ver, es un libro de cuento de Zootopia, que este es un regalo, que lo encontré, no lo había visto, ven, ahí se puede ver a la, a Judy Hopps, trabajando. Está súper lindo el libro, me encantó. Y este es un regalo para alguien muy especial, no sé, ahí, este también lo encontré hoy día en la feria friki, ¿sí? Bueno, y a la persona de ella se lo mostré y le encantó mucho. ¿Qué más compré hoy día en la feria friki? Creo que todo eso solamente con lo compré en la feria friki. Me compré más, me medí. Y eso también lo pueden ver en el otro vídeo, antes de este, así que no hay mayores problemas. También les voy a mostrar unas compras que he ido, que hice en la feria cohete lunar, que voy a comenzar con esto, que es muy hermoso, que es un camafeo de Mon Laferte, este lo hizo mi amigo Milky Way, que dentro de eso estaba mi vídeo de la feria cohete lunar, que es el vídeo anterior, que tengo un blog, que ahí sale esta feria y este lo compré ahí, hermosa, lo puedo mostrar, es único porque nadie lo va a tener, solo yo, jajaja. Así que y muy bueno el trabajo de mi amigo Milky Way, así que si quieren les voy a dejar acá abajo sus redes sociales para que lo puedan ver. También compré esto, que es para las malas energías, ahí se puede ver, de la tienda, tienda Mero, que también está muy lindo, que es una runa para bloquear las malas energías. Esta la andaba buscando hace mucho rato. También tenía esto, que es una libreta de erizos muy linda, que esta se la compré a la Felicia, que espero poder dárselas para su cumpleaños. Además de unas chapitas también de la misma tienda, que no recuerdo muy bien el nombre, pero se los voy a dejar en la cajita de descripción. Voy a tratar de que se vean, ahí, se ven un poco. Les voy a mostrar los otros porque compré cinco, son de erizos. Son muy lindos estos, estos frioches. Y compré uno que fue el primero que compré, que es de zorrito. Ahí ven. Está demasiado lindo. Obviamente estos sí se los voy a dejar puestos en la página de abajo, acá abajo, para que lo puedan ver. Y también compré algo, a mí me gusta mucho intensamente, y completé mi set de figuras. Entonces les voy a mostrar qué fue lo que me compré. Y son estos. Miren, ven. Aquí está la figura de Infinity de Tristeza. A ver si ustedes la pueden ver. Tin, tin, tin. Y también tengo ese set. Ahí tengo a Ira y Alegría de Disney Infinity, que estos los compré en Wii Play. Así que ya tengo mi colección. Tin, 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 tin. Así que eso. Así que está súper bueno. Y algo más que se me había olvidado mostrarles son estas cosas hermosas. Estos son, eh, post-its también, pero son post-its de gatitos. Aquí están estos post-its de gatitos, que los compré también en la feria de cohete lunar. Valían 500 pesos, súper barato. Entonces, aproveché, me los compré, porque estaban muy lindos. Y eso. Obviamente, espero les haya gustado este video. Si les gustó este video, le pueden dar dedito para arriba, se pueden suscribir a mi canal, y nos estaríamos viendo en un próximo video. ¡Chao! Antes que se me olvide, me estaba despidiendo, y no había mostrado esto último, porque se me cayó cuando lo está está ordenando las cosas, que es este cojín. Ustedes pueden ver, es de uno de los bonitos emojis que salen en el WhatsApp. Bueno, que ustedes pueden tener también en sus celulares. Entonces, este es mi favorito. Y este lo compré en el Ham Plus de Patronato. Está muy lindo. Ahí está la cara de vergüenza. Para mí es cara de vergüenza, a pesar de que se está tapando los ojos. Este es como bonus track, porque para variar se me había olvidado. Y bueno, ahora sí, me despido. No olviden suscribirse a mi canal, darle dedito arriba a este video, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!